Saludos amigos, bonita tarde donde quiera que se encuentren Hoy andamos este arrancando el maicito el maicito que está de más como aquí miren aquí hay 5 y vamos a dejar 4 bien y así amigos andamos revisando donde hay más de 3 4 se puede dejar todavía pero 5 ya no porque no va a dar amigos se van a hacer caña como aquí miren hay 5 arrancamos 1 y así nos vamos amigos dirán que cruel solo Dios sabe si se va a dar o no se va a dar pues lo que pasa es que ya está probado amigos que miren aquí 6 6 y pues no entonces arrancamos 2 y dejamos 4 bien amigos así andamos ahora aquí en esta tarde en San Juan Palo Seco revisando las matitas de maíz como verán amigos nada se desperdicia aquí ya los maizitos arrancados ya se les da los pollitos y los pollitos felices comiendo su verde ya lo saben amigos 3 matitas 4 4 a lo mucho bueno los que siembran sale amigos su amigo Rigo Fier los saluda que tengan una bonita tarde y que Diosito me los bendiga saludos amigos bye bye bye